Bueno, nos cuesta mucho. Bueno, en esta oportunidad tenemos la posibilidad de hacerlo acá en la Escuela de Arte, porque creemos que se educa a mucha gente para mostrar lo que hace, tocando y haciendo esculturas. Mismo hoy nos acompañaron en Robato, que hizo esta instalación, gracias a los músicos que vinieron hoy y nos se adecuaron a lo que hizo Don Néstor. Estamos improvisando esto, que se ve aquí. Bueno, hoy tenemos la suerte, la fortuna de recibir a Agustín Guerrero, con Juan, y un produccionista que se llama... Pata Corbani. ¿Eh? Pata Corbani. Pata Corbani. Que viene el mes de Cursac. Cursac, el rey de Cursac, tenemos un montón de... Una de las razones por las que hacemos festivales es para que se conecten músicos, artistas y que, bueno, surjan estas cosas. También vienen de Capital, Luis Eba Sebastián y Matías, que también van a mostrar su música. Ahora le damos la bienvenida a Agustín, que va a... Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.